Ya no dueles y tus besos no me tocan Porque ya está en el pasado nuestro amor No me llenen tus palabras venenosas Ya nada me importa Lo escuché cuando me lo dijo la gente Y pisaste sin piedad mi corazón Conocerte fue un error, un accidente Qué mala suerte Ahora vienes de rodillas a pedirme mi perdón Después de que tiraste a la basura nuestro amor Fingiendo que nada pasó Vente, que yo por ti no vuelvo a llorar Y llevo a tu mano a otro lugar La vida siempre coge y pagará Vente, no dejes ni un recuerdo de tu adiós Hay alguien que valora lo que soy Que sabe que hay pocos Y de esos pocos yo soy el mejor Ya vete y no regreses por favor Ahora vienes de rodillas a pedirme mi perdón Después de que tiraste a la basura nuestro amor Fingiendo que nada pasó Vente, que yo por ti no vuelvo a llorar Y llevo a tu mano a otro lugar La vida siempre coge y pagará Vente, no dejes ni un recuerdo de tu adiós Hay alguien que valora lo que soy Que sabe que hay pocos Y de esos pocos yo soy el mejor Ya vete y no regreses por favor Por favor ¿Cómo le digo que ya no estás conmigo Y que no vas a volver? ¿Cómo le explico que ya lo abandonaste Y aún no sé por qué? Quiero que entiendan Que no eres quien pensaba Que resultaste mala ¿Cómo dejaré de saber? Que mientras él se enamoró Y todo lo dio Tú simplemente jugabas Ven, dile tú Que todo lo bonito que había en ti era mentira Que tan solo jugaste Y le amargaste la vida Que no era nada serio El amor que sentías Ven, dile tú Y bórrame esa imagen Que dejaste en mi mente Y explícale a mi corazón Que ya no lo quieres Ven, dile tú Y destruzalo otra vez Que al fin a mí no quiere entenderme Ven, dile tú Ven, dile tú Que todo lo bonito que había en ti era mentira Que tan solo jugaste Que tan solo jugaste Que tan solo jugaste y le amargaste la vida No era nada serio El amor que sentías Ven, dile tú Y bórrame esa imagen Que dejaste en mi mente Y explícale a mi corazón Y explícale a mi corazón Que ya no lo quieres Ven, dile tú Y destruzalo otra vez Que al fin a mí no quiere entenderme Allá atrás de la montaña Donde temprano Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Ya a mi labor Ya a mi labor Ay, me pasé los años Allí encontré mi primer Amor Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión Ay, corazón Que te vas Para nunca volver No me digas Adiós No Te despidas jamás Si no quieres sentir Si no quieres sentir De mi ausencia El dolor Mal hay a los ojos Y negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causas De mi pinar Y por la legión Se te oiga Échale, primo Y es Ciro García Ay, corazón Que te vas Para nunca volver Para nunca volver No me digas Adiós Vuelve a alegrar Con tu amor El ranchito que fue En mi vida En mi vida En mi vida Y ilusión Mal hay a los ojos Y negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causas De mi pena Yo nací en un rancho Y en casa de adobe Y aunque era muy pobre Vivía muy feliz Junto con mi padre Sembraba las tierras Y en esas laderas Sembraban con mi Por buscar fortuna Deje yo mi casa Mi guerra y tendrá Y te me vine hasta acá En estas paredes De hierro y cemento Ahora vivo solo Por esta ciudad Como extraño El rancho Y el oro La hierba La tierra mojada En los truenos De abril Aquella casita Donde yo vivía Un carro de atole Al pie de un pretil Merece a mi madre Conteniendo el llanto No te tardes tanto Y regresa por mí No olvides tu casa No olvides tu tierra No olvides al viejo Que se quedó aquí Oiré que me sirve Tener ya dinero Y lo que más quiero No lo tengo aquí No tengo mi casa No tengo mis padres Ya ni mis amigos Se acuerdan de mí Me vine del rancho Buscando riqueza Y con más pobreza Me vine a encontrar Ahora me doy cuenta Que la gran riqueza Es la naturaleza Y se quedó allá Y se quedó allá Es lo que te vaya bonito Y que no te vaya mal Creo que el karma Va a encargarse De ponerte en tu lugar Y es que quien soy Para juzgar Nadie Y es que a quien Se le ocurre Me cuesta entender Buscar felicidad De amor Sabiendo que sea alguien Lo conociste Siendo infiel Ya ves Si me dolió Pero no es para tanto De esta me levanto Hubo mejores piedras Con quien tropecé Y volverás Te apuesto lo que quieras No te conociera Y te diré Que no puedo Y que fueras Que No se preocupen Por lo que me pasa Yo no debo nada Preocúpense por usted Y preocúpate por ti Mija Impulale yo Si me dolió Si me dolió Pero no es para tanto De esta me levanto Hubo mejores piedras Con quien tropecé Y volverás Te apuesto lo que quieras No te conociera Y te diré Que no puedo Y que fueras Que No se preocupen Por lo que me pasa Yo no debo nada Preocúpense por usted Y vas a sufrir Por donde vayas iré Con una venda En los ojos Lo que decidas Haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa Si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa Que me importa Si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Eres mi credo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte A no verte A no verte Te la pasas con tu cara enojada Porque me gusta Porque me gusta el relajo Y la parranda Ya no quieres que me junte con mis compás Dices que soy un hijo de la chips Así soy Así nací Y así seré Mejor voy a pisear todo el fin de semana Ya le avisé a mis compás Y a aquellas muchachas Besar a mi hijas Besar a mi hija Besar a toda madre Si quieres Me alcanzas Te mando ubicación Mejor sigo en la peda Escuchando corridos En vez de estar en casa Escuchando tus gritos Pa' que meterme en la pedo Pa' que meterme en pedo No pido permiso Mejor pido perdón Pa' que pedir permiso Mejor pido perdón Nada, nada, nada Ya me recibí a olvidar tu beso, su cuerpo y todo el amor que yo te tenía Ahora se lo entrego toda la bebida Ya me cansé de ser siempre el que pida perdón Ahora solamente me entrego al alcohol y la borrachera en mi perdición Y es que de plano tengo mala suerte Beso del amor, siempre he estado pendiente Al viajar no saben querer, borracho, no más porque toco Veinticuatro siete días al año Mejor que declaro el amor a la pena Esa no me engaña, no hay una con tonteras Yo digo que siempre a mí se me antoja y si se me calienta La dejo y la cambio por otra Mi casa se me enoja Y si se enoja mija La destapo y la beso en la trompa Y es que de plano tengo mala suerte Beso del amor, siempre he estado pendiente Al viajar no saben querer, borracho, no más porque toco Veinticuatro siete días al año Mejor que declaro el amor a la pena Esa no me engaña, no hay una con tonteras Yo digo lo que siempre a mí se me antoja y si se me calienta La dejo y la cambio por otra No la sé de pedo Y si la hace mija La destapo y la beso en la trompa Y si la hace mija Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis área de tu dulce pelo Llena con tu miel a ver Estos labios que te esperan a sus ojos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablo seré mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y no hay nadie como tú, chiquita Y es que nunca decía, amiga Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Tú, no necesito de nadie Puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Tú, nadie más que tú Yo lloré por ti Otra vez tomé por ti Y me duele recordar Que tú ya no estás aquí Hoy tus besos ya no están Pues te fuiste sin pensar Mi corazón hoy murió Hoy murió No más muertas al amor Y me duele Me duele Tú, adiós Falsas promesas Fueron las que me hiciste Solamente jugabas con mi corazón Falsas promesas Falsas promesas Fueron falsas palabras Las que tú me jurabas Mientras me enamorabas Falsas promesas Solamente jugabas Falsas promesas Y puras promesas Falsas promesas Falsas promesas Falsas promesas Falsas promesas Y me duele Y me duele Y me duele Tu adiós Falsas promesas Falsas promesas Fueron las que me hiciste Solamente jugabas Con mi corazón Falsas promesas Fueron falsas palabras Las que tú me jurabas Mientras me enamorabas Falsas promesas Solamente jugabas Solamente jugabas Solamente jugabas Solamente jugabas Falsas promesas Tengo el corazón muy destrozado, el alma hecha a pedazos porque ya no estás aquí Debo aceptar haber perdido, saber que solo mentiste y que no vas a volver No entiendo cómo fue que te metiste en mi vida, no entiendo en qué momento yo de ti me enamoré Quisiera me explicaros por qué te vas de mi lado, me hice por completo y ahora no lo superaré Fuiste mala al decirme que me amabas, fuiste mala y yo te necesitaba ¿Para qué rayos jugaste con mi vida si yo sí me enamorabas? Fuiste mala y solamente jugabas, ni un tonto que de mí todo te daba Fuiste mala y esos besos que me diste hoy me envenenan el alma Fuiste mala y también tú sufrirás porque todo en la vida se paga Fuiste mala y yo te necesitaba ¿Para qué rayos jugaste con mi vida si yo sí me enamorabas? Fuiste mala y solo jugabas, ni un tonto que de mí todo te daba Fuiste mala y esos besos que me diste hoy me envenenan el alma Fuiste mala y también tú sufrirás porque todo en la vida se paga Fuiste mala y también tú sufrirás porque todo en la vida se paga Me duermo pensando en esos momentos que tú y yo vivimos No logro aceptar lo que ya no te tengo que no estás conmigo ¿Por qué me dejaste si yo sí te amaba con mucho cariño? ¿Por qué me mentiste cuando me dijiste quiero estar contigo? Voy a tomar diez botellas por olvidarme de ti Pues no vale la pena saber que te perdí Pues no me importa lo que digas No me importa porque voy a olvidarme de ti Voy a tomar diez botellas por olvidarme de ti Tú no vales la pena y yo no te quiero aquí Por favor vete Y no regreses Porque si vuelves voy a sufrir ¿Por qué me dejaste si yo sí te amaba con mucho cariño? ¿Por qué me mentiste cuando me dijiste quiero estar contigo? Voy a tomar diez botellas por olvidarme de ti Pues no vale la pena saber que te perdí Pues no me importa lo que digas No me importa porque voy a olvidarme de ti Voy a tomar diez botellas por olvidarme de ti Tú no vales la pena y yo no te quiero aquí Por favor vete Y no regreses Porque si vuelves voy a sufrir Morenita de ojos negros Hace días que no nos vemos Dime si ya no me quieres o si tienes otro dueño Al pasar por la barranca me acordé de tus amores De esos besos que me daban me sabían de mil sabores Y ahí te va chiquitita pa' que te acuerdes Si en tu casa te regañan porque vengo a saludarte Diles que aunque ellos no quieran conmigo hasta casarte En la noche y en silencio yo me pongo a platicar Y le digo a tu retrato que jamás te dé olvidar Y si alguno se interpone pa' evitar nuestros amores Diles que yo soy muy hombre pa' quitarle los sardones Ya con esta me despido morenita de ojos negros Aunque muchos ya les pese tus papás serán mis suegros Siento algo frío correr por mi piel Es tu silencio que me hace temer Que tu cariño yo puedo perder Te siento lejana y no sé por qué Ya tus palabras no suenan igual Y en ti las caricias ya no surgen más Cuando te beso te noto temblar Y me pregunto en quién pensarás ¿Quién es? Dímelo ¿Quién es? Dímelo Si es más fiel que yo Más noble que yo Si te quiere como yo ¿Quién es? Dímelo Y yo callaré Si lo amas también Si te va a hacer feliz Si lo quieres más que a mí Día tras día yo te quiero más Y tú sin embargo Y tú sin embargo no sientes igual Es como un sueño que flota en el mar Y que muy pronto En él se hundirá ¿Quién es? Dímelo Si te quiere bien Si es más fiel que yo Más noble que yo Si te quiere como yo ¿Quién es? Dímelo Y yo callaré Si lo amas también Si te va a hacer feliz Si lo quieres más que a mí Ese corrido se llama El viejo olvidado Ahí para toda la raza Ahí le va padrino Ismael Dice ¡Bárcale primito! Un día llegó un anciano Con el sombrero en la mano Venía buscándome a mí Me dijo Oye mi amigo Quiero platicar contigo Dicen que tú haces corridos Haz una historia de mí Yo soy el viejo olvidado Mis hijos ya se han marchado Dicen que pa'l otro lado Yo no sé dónde andará Mi esposa no está conmigo Se adelantó en el camino Un día la voy a alcanzar Yo vivo de mi trabajo Y todavía no me rajo Y no me pienso rajar Aquí me dejo mi padre No tengo pa' dónde darme No tengo pa' dónde darme Aquí aprendí a trabajar Las palabras de aquel viejo Limpiaron un gran espejo Y yo me puse a pensar Y yo me puse a pensar Yo que no tengo mi padre Mucho cariño de parte de su compañero Y la legión viejo Y cuida a su viejo ¡Uy! 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 Nos dimos un gran abrazo El viejo El viejo siguió su paso Y a mí me puso a pensar Se le veía cansado Y recorregaba un pasado Que solamente la tumba Lo va a poder olvidar Me puse a hacerle su historia La traigo aquí en mi memoria Un día voy a contar Lo que me dijo el anciano Después de darme su mano Después de darme su mano Me puso a reflexionar A ti que tienes tu viejo Cuidado no seas tan necio Porque la vida se va El tiempo se nos acaba Aquí estamos desplazada Después de mi padre y yo En los corridones Para todos con mucho cariño Y cuide a su viejo Ya no duele si tus besos no me toques Porque ya está en el pasado Porque ya está en el pasado nuestro amor Y no me llenen tus palabras venenosas Ya nada me importa Lo escuché cuando me lo dijo la gente Y pisaste sin piedad mi corazón Conocerte Conocerte fue un error Un accidente Qué mala suerte Ahora ven Ahora ven y cierro días A pedirme mi perdón Después de que tiraste a la basura Nuestro amor Fingiendo que nada pasó Vente Vente Que yo por ti no vuelvo a llorar Y llevo a tu mano a otro lugar La vida siempre coge y pagará Vente 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 Dígame un recuerdo de tu adiós Hay alguien que valora lo que soy Que sabe que hay pocos Y de esos pocos yo soy el mejor Ya vete y no regreses por tu amor Ya no regreses Por favor mija Es Jero García Chiquita Ahora ven y cierro días A pedirme mi perdón Después de que tiraste a la basura Nuestro amor Fingiendo que nada pasó Vente Que yo por ti no vuelvo a llorar Y llevo a tu mano a otro lugar La vida siempre coge y pagará Vente No deje ni un recuerdo de tu adiós Hay alguien que valora lo que soy Que sabe que hay pocos Y de esos pocos yo soy el mejor Ya vete y no regreses por favor Por favor Por favor Por favor ¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado A poco piensan que no me han fallado Lo que pasa es que soy bueno, pero bueno pa' disimular Pero ya son varios golpes que me han dado Ahí donde me ven, he tenido decepciones saborosas El que no presuma todas mis caídas, bueno eso es otra cosa Y he sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como fue Pero nunca sufrí tanto por amor Ahí donde me ven, caminando por la vida muy sonriente Y aún me duele que el engaño va pa' daño y no se siente diferente Es que hay cosas que nomás no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca sufrí tanto por amor Me distrazo con contar lo que me afecta Al dolor yo siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo le he echado rienda suelta Y en este lugar sí, amiga Y se me volve a arquerer, chiquita Ahí donde me ven, he tenido decepciones saborosas El que no presuma todas mis caídas, bueno eso es otra cosa He sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como fue Y ahora mismo, enamorarme no quiero Ahí donde me ven, caminando por la vida muy sonriente Y aún me duele que el engaño va pa' daño y no se siente diferente Es que hay cosas que nomás no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca sufrí tanto por amor Me distrazo con contar lo que me afecta Al dolor yo siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo le voy a dar en las huertas A mí donde me ven De las canciones bonitas, bonitas, bonitas Se llama Llegaste Tú, hermanito Y truena de esta manera Antes de conocerte Todo era triste sin ilusión Eran mil noches frías Y un gran vacío de ser Que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste Te me arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte Con tu cariño y con tu ternura Mi vida cambió Y llegaste Tú Como primavera en el invierno A mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tú Traiendo contigo Todo un dulce sueño Lleno de ilusión Desde que tú Desde que tú llegaste Me enamoraste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero confesarte Que es sólo tuyo Que es sólo tuyo En mi corazón Y desde que tú Y llegaste tú Como primavera en el invierno En el invierno A mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tú Traiendo contigo Traiendo contigo Todo un dulce sueño Lleno de ilusión Desde que tú Y llegaste Me enamoraste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero confesarte Que es sólo tuyo Que sólo tuyo Es mi corazón Y llegaste tú Luz 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 Se terminó lo nuestro Hoy te diré adiós Me acordaré palabras, ya no habrá problemas entre tú y yo Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Esa alma tan herida no me abrió la mía hacia tu amor Él se llevó tus ganas, tu piel que distaba al hacer el amor Él se llevó tu cara, tus sueños se mueven al verte con él Ahora que me confieso que yo soy culpable de tu decepción Solo queda decirte, culpable soy yo Y con esta nos vamos hasta Texas, señora Yolanda Y vamos con todo, mis primos Empacaré mis sueños, los llevaré sin ti No quiero ver tu risa la que me envolvía otra vez No, se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Esa alma tan herida no me abrió la mía hacia tu amor Él se llevó tus ganas, tu piel que distaba al hacer el amor Él se llevó tu cara, tus sueños se mueven al verte con él Ahora que me confieso que yo soy culpable de tu decepción Solo queda decirte, culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo ¿Quién tendrá la dicha de besarte? ¿Quién será el amor de tus amores? ¿Quién tendrá la dicha de besarte? ¿Quién será el amor de tus amores? ¿Quién podrá mirarse en esos ojos que al mirar destrozan corazones? ¿Quién podrá mirarse en esos ojos que al mirar destrozan corazones? Quiera Dios, me des una esperanza Quiera Dios, que algún día me hagas caso Te daré mi vida y mi alma entera y estarás feliz entre mis brazos Florecita perfumada Florecita perfumada Reina de todas las flores Yo quisiera ser el dueño y el amor de tus amores Yo juré que no he de amar a nadie si tu amor rechaza mi cariño Moriré solito en este mundo si te vas por otro y no conmigo Florecita perfumada Florecita perfumada Reina de todas las flores Florecita perfumada Yo quisiera ser el dueño y el amor de tus amores ¡Ay, quedó frío! Ya viene silbando el tren, el boleto ya compré No te quedes suspirando Frorecita perfumada ¡Fuelo! Que muy pronto volveré Espérate, espérate Oiga, llevamos ocho horas, ¿cómo le vamos a hacer ahí? No, llegué a las 10, no hay dinero ¿Cómo? Ya, ahí llevamos ocho horas Llevamos ocho horas ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos, ya ¿pues, vamos! Aquí hay al otro lado, al otro lado No... Ahí estamos boleados Ahí por seguro Ya está, ahí estamos Ahí estamos Gracias, ahí estamos ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! ¡A ver, mojarnos, muchachos! ¡Ya dijo! ¡A ver cómo! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Papá!